El entrenador de la UCAS, César Farías, está cansado de las críticas que recibe su equipo por parte de los hinchas, a los que calificó de miseria humana. Esto luego de que la derrota que sufrieron ante Racing 2 a 1 por la Copa Libertadores el 23 de mayo se refirió puntualmente a los insultos y críticas que recibió Marcos Mejía de parte de sus propios hinchas. Alía en Argentina, cuando ellos, o sea Racing, estaban en contra, sus hinchas alentaban y alentaban. Acá parece que la tradición es sentirse importante y humillan a un joven que tuvo la necesidad de jugar por la irresponsabilidad del otro, el separado Pedro Perlaza. Fue lo que dijo Farías y fue más duro aún al apuntar a los hinchas que pasaron como buena parte del encuentro insultando a Mejía, que se desempeñó como lateral por el costado diestro. Atacamos a nuestros propios jugadores. Eso es mezquindad y miseria humana. No pudimos sacar lo mejor de él porque tenía a todos en contra, dijo Farías evidentemente molesto en rueda de prensa. Aunque está en el tercer lugar del grupo A, Aucas no está matemáticamente eliminado de la Copa Libertadores. Con tres puntos de cuatro juegos, los orientales están obligados a ganar sus dos partidos restantes y esperar resultados de Racing. En caso de terminar en el tercer puesto, los orientales pueden disputar el repechaje para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aucas está donde tiene que estar. Decían que no íbamos a pelear en la Libertadores, pero estamos ahí y hay que enfocarse en pelear por ir a Libertadores o Sudamericana siempre. Finalizaría César Farías. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.